Esto está perro, dijo Chavo Zúñiga, Mauda. No, esto está perro. ¿Cómo me le va a mi Maudita, mi niña? ¿Cómo me le va? Pues ya bañada, ya estoy bañadita. Bañadita y bien cambiadita. Sí. Bueno, y la pregunta del millón, ¿por qué no se baja cartera? ¿Anda billete ahí o qué? No, aquí no hay nada de pistas, nada, nada. Aquí solo por andar la carterita. Yo no creo eso. No, nada, ven. No la cae. ¿Ya se va el pistillo ya entonces? No la cae, solo la tinta que está aquí. ¿Esperando la clave? ¿Por qué? Primeramente, Dios. Oye, Mauda, hay un gringo que me mensajea en Facebook que dice que se la quiere llevar. ¿Pero cómo está la cosa? ¿Dejaría a Maca usted o no? ¿Se la quiere llevar a un gringo para la usa con todo y papeles? Pues bendito sea Dios que me lleven, porque la verdad es que a mí varios me han dicho que mejor me alargue yo de aquí. ¿Por qué? Porque mucho me pasa chingando la vecina y el dicho marido sinvergüenza. Sí. Ah, pero que usted bien sabe cómo es Maco, usted es la que aguanta los trotes. Sí, pero... ¿A usted qué canta la canción que dice? Y que no me digan en la esquina, el venao, el venao. Yo ya le dije a Maco, claro. Que la que me está chingando la vida, que vayan al diablo de todos. Pero es que usted no puede vivir sin Juan Quilimaco, Matete Reyes, alias el maestro Roche. No, yo puedo vivir yo sola. Yo sola puedo buscar mi caballito que me quiera a mí. ¿Cómo así su caballito? ¿Cómo así? No mierda sin rienda. O sea que la citología la tiene mal usted. Juan Quilimaco no le da tranquilidad. Más bien le da problemas a usted. ¿Cómo está la cosa? Me da problemas. No me tiene a gusto con todo lo que ha hecho. No respetan. Pero usted sabe cómo es él. ¿Por qué sigue aguantando trotes de él? No, ya se lo dije. Ya se lo dije. Ya se lo dije. ¿Y él qué dice? Que andaba a bolo. Que el bolo no se come la... El bolo no se come la misma mierda. El bolo sabe lo que hace. Dicen que el niño y el bolo dicen la verdad. ¿Usted cree que él sabe lo que hizo? Sí, sí. Él sabe bien lo que hizo. ¿Qué explicación le dio el maestro Roche cuando usted le preguntó lo que había pasado? Ah, pues yo le enseñé el video y entonces él me dice. No, dice mentira, dice. Igual mentira, le dije yo. Aquí están las pruebas, le dije yo. Y nunca voy a borrar las pruebas jamás. Más bien las voy a tirar para todo el país. ¿Quién le consiguió ese video? Pues sí, el video me lo mandaron a mí. Gracias a Dios que me lo mandaron. Óigame, pero no dijo que la otra muchacha le llegara para un cuarto. Que él se iba a ir, que ya no aguantaba su situación con usted. Que él ya no la quiere. Que no sé qué. ¿Por qué no se va, pues? Sí, la ministeriosa le va a conseguir un cuarto. Para sacarlo de aquí. ¿Y usted va a quedar triste? No, yo no. Pero yo tengo mi caballo allá, pues. Mi caballo ya lo tengo por allá. Pero dicen que eso es mentira que usted no tiene nada. Es puro cuento chino ahí. Sí, hombre, ¿verdad, Meche? ¿Tiene el de 20? ¿Verdad, Meche? Es que usted tiene que ir a Marcos. Yo tengo uno de 20 y me lo hace mejor que tú. Pues sí, porque la verdad, ayer anduve yo por allá. Y ayer sí lo vi. ¿Qué le dijo? No, ojalá me volteó a ver y entonces yo me quedé viendo. Le digo yo, pucha, qué barbaridad. Bueno, ¿qué respuesta le va a dar al gringo, pues? Dije el gringo que quiere su número, su whatsapp para llevársela. El número no lo sé yo. Número de teléfono no lo sé. Pero si se va, si se la lleva. Ve, a mí sí me llevan, me voy. Porque también hay que salir de aquí, de esta cueva. Pero tenemos un problema. Que si usted se va, Marco va a ser dueño de la casa. Ahí está el clavo. Sí, hombre. Sí, hombre. Si usted se mueve de tu cueva, Marco se hace dueño de la casa. Sí, por eso la vecina se mete con él. Porque sabe que esa casa directamente es mía. Pero él no tiene nada que ver allí. Ah, pero si usted se va, el problema es que Marco va a decir que usted te lo está renunciando. Está dejando, ¿cómo dice la palabra? Está renunciando al hogar. Le va a poner una, le va a poner una querella y ahí usted pierde todo. Sí, hombre. Yo sí pierdo todo. Y Baco ya con la casita. Dios mío. Varios, 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 varios miles de pesitos. Yo sí pierdo mi casa. Ahí sí le van a llevar mujeres como a Ron. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo va a ser en ese caso entonces? No, eso está malo. Oígame, ¿y al fin no han hallado mis documentos? ¿Quién te trajo los documentos? Pues a saber quién los tendrá porque aquí vuela, de repente aquí juega Héctor Hernández la bota de los papeles. ¿Pero para qué ocupan mis documentos? Pues yo no sé para qué los ocupan porque la verdad yo he pedido que los vengan a dejar aquí a la casa. Que alguien los haya hallado, que los vengan a entregar aquí. Me tienen jodido, me tienen jodido. Porque bien saben, bien saben cómo me llamo yo. Todo el mundo bien sabe. ¿Qué cuesta que los vengan a dejar aquí a la casa mía, la Héctor? Banda, pero yo creo que Maco no se va de su casa porque usted es la que le dice que no se vaya. Y Maco es un hombre que le lleven las mujeres como a Ron. Yo no sé qué le miran a Maco, pero a Maco se le pega a mujeres como mozote en el pantalón. Sí, como mozote en el pantalón. ¿Qué era lo que le miran a Juanquil y Maco? Ah, lo que le miran es el billete. Porque yo creo que Juanquil y Maco ya... Ay, hombre, ahí se miren el video donde le hacen así, ve. ¿Será por interés? Ajá, por interés al dinero. Porque Juanquil y Maco yo lo miro más de allá que de acá. No, hombre. Si Maco tuviera una belleza de mujer, aparte ya, una belleza de mujer. ¿Cómo así una belleza de mujer? Así como la vecina que es una gran belleza. No hay problema porque Maco que yo le destruí el hogar y él es que anda mujereando. Él es el sinvergüenza. Yelvin no tiene culpa en eso. En la área no tiene culpa. ¿En la qué? Él es el pícaro. Él es el pícaro. En la área no tiene culpa y el bien porque... El bien no ha sido que él es que destruye hogares. Más bien, él es que destruye el hogar. ¿Usted cree que...? Él personalmente porque yo miré con mis propios ojos. ¿Usted cree que Maco, viendo la situación de Maco, a la gente le va a mandar dinero, viéndolo cómo andaba tomando? No, no le mandan nada. ¿Cree usted que yo tengo la culpa en eso? No, no. ¿Después se queja? ¿Después se queja? Después se queja, pero ¿qué tiene que hacer? Puta, cambiar así como soy yo. No, lo más seguro es que Maco ya se aburrió ya. Se aburrió de usted. Sí, puede ser que esté aburrido de mí porque... ¿Y usted por qué no le pregunta? ¿Cómo le dijo aquel? Pija, pija, no le pregunta. Es que ya no quiere nada con usted. No, si yo pija, pija le he preguntado. ¿Qué le ha dicho usted? Que si a mí no me quiere... ...a la vecina, hombre. Que la vecina necesita un marido. Es que el problema es que Maco no es eso. El problema es que Maco pica aquí, pica allá. Es coliflor, pues. Es coliflor, pero la verdad es la vecina. La vecina tiene derecho de llevárselo para la casa de ella. No, pero no hablemos de eso. Hablemos de que Maco pica aquí, pica allá. Sí, porque le pica a la vecina y le pica a la otra, le pica a la otra. No, hombre. Entonces el problema es Maco. ¿Juaki y Maco el problema es del maestro Rochi? Demasiado. Yo no sé que le aguante, sí, hombre. Pero yo le voy a decir. Allá cuando estaba en Zamora, andaba llorando en la bicicleta. Ay, que Mayda no me quiere. Era parte del show, ¿usted cree? No quiere a nadie. Haciendo mierda allá. No quiere a nadie. ¿Juaki y Maco no quiere a nadie? No, no. Bueno, a mí es que no me quiere. La de la calle, sí. Porque hasta Caguamotas se la pasaba a ella, se la pasaba acá y un solo vergueo. ¿Y dónde consigue el pisto Maestro Rochi? Vendiendo. Ah, pero no aporta nada en ahí su casa, pues. No, y la misteriosa también le da pisto. ¿Y qué hace el pisto, pues? Pues si no lo comparte, pues. No, dígale ahí delante de usted, dígale, Maestro Rochi. Hoy sí me la vas a pagar, dígale. No, es que me la vas a pagar, me la vas a pagar. Cuando venga a bolo, oiga, cuando él venga a bolo, bien a pichinga, échale chile en el pajarito. Lo que hizo María con Marito. Pélele el gañote y le echa chile. Dígale chile, cabro. Pelar a la pija para que se echarle chile. Para que se componga. Está bueno, esa es buena idea. Meterle chile en la pija. ¿Lo haría o no lo haría usted? No, yo tengo huevos de acero. No lo hace, usted no lo hace, usted quiere a Mako. Huevos, sí tengo huevos de acero. ¿Entonces lo haría o no lo haría? Sí, lo haría yo. No lo hace, usted quiere a Mako. Ah, sí. Si Mako ahorita le dice que se arrepiente todo lo que hizo, usted lo perdona. No, es que no se va a arrepentir, nunca. Nunca. Pero los 80 mil tiene que dárselos a Mako, usted? ¿Del solar? No, porque no tiene nada que ver allí. ¿Tiene que darse los 80 mil? No, no tiene que ver nada allí. Yo ya le tengo un cliente para esa casa. Mire, ve, mire, mire, mire. Mire, a ver si es que es mentira, ve, mire, mire. Sí, mire, mire, pues no ponga, porque tiene música, tiene música, tiene derecho de actor. Ah. Tiene derecho de actor. ¿Entonces? Derecho de actor. ¿Le doy los 80 mil a Mako? No. ¿De la casa? No. ¿Y nos deshacemos de ese problema? No. ¿Con 80 mil se va, pues? No, pero no. ¿A qué prefieren que esté con usted, pues? Lo bonito es que vayamos los dos al juzgado y arreglemos el problema. ¿Cuál problema? El problema que tenemos entre yo, entre yo y Mako y la vecina. Son tres problemas. No, pero usted está hablando de la casa. No, no. La casa no es parte de problemas. La casa, la casa, ¿quién me la regaló? Ojo de Dios, no es nadie. No, pero es que Mako dice que a usted le pertenece 80 mil empiras. No. Y yo le tengo cliente para esa casa, pues usted vaya del mochinche. No, ni verga. ¿Ah? No, ni verga. Conmigo nadie va a jugar. ¿Entonces no se va a ir este hombre por los 80 mil? No, es que la misteriosa le va a buscar cuarto para que se alargue de la casa, porque se dejen los problemas. Oiga, ¿escuchó? Son 80 mil empiras que tiene que darle usted para librarse de esa cuezal.